Ahí está, pues hoy estamos en el Teatro Centenario, ya saben, en Coyoacán y pues ahí hay una obra, hay una obra del borrego Nava que estamos acostumbrados a verlo de alguna forma en los chistes pero pues hoy nos presenta otra onda, ya se la saben, vamos a tener acá varios invitados, sorpresa no sabemos a quién nos podamos encontrar ¿verdad? Eso no es un juego Ahí está, muchas gracias Miren, hay una delgada línea que me estoy poniendo en la cara Pero no, de verdad hay una delgada línea que nunca se puede rebasar Pues bueno, ahora estamos con Ricardo González Jr., el hijo de Cepillín que está apoyando aquí el teatro Con mucho gusto, yo soy amante al teatro y soy un muy buen amigo del borrego Nava y lo que vamos a ver es un monólogo no sé exactamente toda la trama pero lo sé que es de alguna manera un homenaje a mi papá Ah, por eso, por eso el nombre de payaso Fíjate, mucha comunidad de Facebook se preguntaba por qué de pronto el borre, que lo conocemos en su faceta chistosa entonces ya ahora como la faceta triste, el monólogo y todo el rollo Y qué admirable, porque el poder hacer ese tipo de cosas maquillado o desmaquillado me encanta y no es el clásico payaso que de la noche a la mañana se desmaquilla y luego ya hacer reír Yo estoy muy ansioso por ver este gran monólogo Por ejemplo, ahora que ya todos sabemos el duelo que estás viviendo de lo que recientemente pasó con tu difunto padre que en paz descanse y bueno, qué mensaje le puedes decir a toda la banda que pues ha tenido una pérdida con esta situación no solo del COVID, o sea, con diversas... No, 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 en general todos hemos perdido uno o dos familiares, amistades muy cercanas pues que valoremos el tiempo que gocemos en nuestra familia y valoremos la vida porque antiguamente no lo valorábamos como deberíamos de y entonces es echarle ganas gozar mucho a la familia si tienen hijos, gócenlos y no se enojen por tonteras últimamente nada más nos enojamos por cosas que ni al caso Y aparte se van a incontentar de todos modos No tiene caso, no tiene sentido hay que disfrutar la vida Salido del medio, ¿qué es lo que le puede apasionar al hijo de Cepillo? Salido del medio, el deporte, me encanta A ver que va, bien, muchas gracias Y cuando me dijeron que había muerto me sentí totalmente vacío Saben, como si hubieran tirado una pared gigante de piedra Y ahora tengo que ser yo el que viene y que volver a construir esa pared de piedra para mantener a mi familia porque nadie aprende a aliviar con la pérdida de un ser querido nosotros nunca aprendimos y no sabemos ni aprendemos a saber cómo despedirnos de alguien ¿Yasí? ¿Ricardo? ¿Ricardo? De alfombra roja y toda la cosa, mi borre estamos aquí con otra propuesta, ¿no? Otro concepto totalmente diferente al que te hemos visto acostumbradamente o en forma acostumbrada la comedia ahora estás como que haciendo un homenaje al papá de, bueno, a Cepillo en este caso el papá de Ricardo y pues, ¿qué te gustó más? ¿La comedia? ¿Sabes qué? No hay que te gusta más o no siempre que estás en un escenario hagas lo que hagas, es importante y que en esta ocasión uno sea actor o sea media, drama o lo que sea pero bueno, esta propuesta es una tragicomedia es un monólogo en mi carrera que me está gustando muchísimo y ojalá que la gente venga Oye, planeta, se te ve muy en forma ¿Qué estás haciendo para acá agarrar? Perder peso sobre todo, ¿no? No, has perdido kilitos Pues hay que cuidarse hay que cuidarse hay que cuidarse y hay que cerrar la boca Sí, por ejemplo, ahorita había chelas por allá o sea, cero chelas, ¿no? No dices nada, alcohol, nada, ¿no? ¿Las próximas fechas donde te podamos ver así, solo? ¿O en un grupo? Bueno, aquí el monólogo el monólogo está todos los lunes aquí en el Tato Centenario de Coyoacán Aquí lo superamos todos los lunes Y con ganas de chistes empezamos la gira todo octubre y noviembre Chicago, Illinois, Texas, California por ahí por ahí por ahí por ahí Oye, ya para finalizar un chistecito de esos que que tú te sabes, de esos de los acá Llegó una señora a una carnicería y dijo, no, era un cuarto de pollo y le dieron una jaula Ah, Monosea, ahí está Exclusiva Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo Gracias.